Fue uno de los más regulares del equipo, de hecho en 20 partidos José Garros solo se perdió 70 minutos del torneo, también portó la cinta de capitán durante varios juegos de los Guerreros del Sur, todos esos elementos hacen que el defensor aún no encuentre explicación para justificar su salida. Sí, pues obviamente un poco sorprendido porque claramente son cosas que uno no se espera y menos pues siendo tan regular durante el campeonato, siendo capitán y demás, pero bueno son decisiones que se toman y bueno no queda más que respetarlas, pero sí obviamente le queda a uno ahí la duda de qué habrá pasado en realidad, pero bueno son decisiones y bueno ya están tomadas y no se puede hacer nada. Carlos Cancela y Luis Diego Sequeira eran pilares del equipo. Hay que ser claro y bueno que he dicho que ellos lo dicen y lo expresan porque claramente fue así, nosotros siempre luchamos porque eso estuviera bien, siempre pusimos el pecho a las balas como decimos nosotros y bueno obviamente ahí pues es más sorpresiva la decisión, pero bueno una vez más y te repito son decisiones que uno no se puede meter y bueno ya están tomadas. El zaguero manifiesta que pese a estar dolido sale en buenos términos con el equipo y ahora espera que en la junta directiva Lefini quiten su contrato lo más pronto posible y sin contratiempos. Yo claramente pues yo no guardo rencor contra las personas, me dieron de comer durante un año y resto, entonces yo soy una persona agradecida, pero bueno todavía queda la otra parte de esto que es arreglar lo que resta de mi contrato, entonces esperemos que sea pacíficamente porque en realidad yo soy de salir bien de los lugares y bueno esperemos que ojalá pues pueda terminar todo bien y poder daros las manos y cada quien tomar su rumbo. Además dice que ya maneja opciones en el torneo nacional, aunque de momento no tiene acercamientos con equipos grandes. Es deligarme, intentar que todo termine bien y sí, sí me han hablado ahí algunos lugares, pero bueno no hay nada en concreto, ya esta semana que voy a estar por Heredia vamos a sentarnos a hablar con alguna gente y a esperar que es lo mejor para mí y para mi familia. ¿Equipos grandes, equipos chicos? No, 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 equipos grandes en realidad te voy a ser sincero, no hay nada y bueno ahorita nada más esperando a ver que otra opción sale. José Garro anotó dos goles y disputó 1724 minutos en este torneo de invierno y en el único duelo que no jugó los 90 minutos fue ante el Uruguay de Coronado en la fecha 15 del campeonato. En esta ocasión los guerreros del sur empataron a un gol contra los coronadeños. ¡Gracias!